La lactancia materna es conocida por sus múltiples beneficios, pero también por no ser siempre un camino de rosas. La falta de conciliación laboral, las dificultades físicas o psicológicas o la desinformación que existe en torno a ellas son sólo algunos de los motivos por los que muchas madres no pueden o eligen no dar el pecho. Si por alguna razón la mamá siente que no puede amamantar, lo ideal sería contratar a una asesora de lactancia para ver cuál es el problema por el cual no se puede amamantar a tu bebé, ya sea algún problema de agarre, de baja producción de leche, etc. Es muy raro que una mamá, o sea, ya médicamente diga no puedo amamantar a mi hijo. Son situaciones pero sumamente escasas, pero todas las mamás tenemos la capacidad de dar lactancia a nuestros hijos. Bueno, siempre hay que continuar con las extracciones de leche. Cuando ya la mamá se reincorpora al trabajo, uno puede continuar con sus extracciones. Por ley en Nicaragua, en tu trabajo te tienen que brindar un espacio y una hora adecuada para realizar tus extracciones de leche y de esa manera darle tu leche materna en diferido a tu bebé cuando vos no estés. Mujeres que sean cual sean sus razones, en numerosas ocasiones deben enfrentarse a prejuicios, comentarios hirientes sobre su crianza e incluso una gran presión social. Los juicios ajenos hacen que la maternidad esté relacionada en muchas ocasiones con el sentimiento de culpa. Nueve de cada diez mamás se sienten juzgadas y en ocho de estos casos por personas en su entorno familiar. En consecuencia, el 74% afirma sentirse culpable por no ser la madre perfecta. Si todavía la sociedad hoy en día no está como apta para amamantar, todos dicen la lactancia es lo mejor siempre y cuando sea en la privacidad de tu hogar. Porque ya ver a una mamá amamantando en público para muchas personas es mal visto, pues no está bien, especialmente si es un niño mayor. Un niño mayor me refiero a un bebé ya de uno o dos años, ya la gente no lo considera adecuado. Hay muchísimos mitos en relación a la lactancia. Algunos de ellos son de que no puedes comer mientras estás dando de mamar porque el bebé se puede aturugar. Otro mito es como por ejemplo no tires la leche materna a la calle o algo así, no botes la leche porque se te secan los pechos. Están muchos mitos relacionados a la alimentación. Otro mito de que no hay que dar de lactar cuando la mamá está triste o enojada porque se corta la leche. Siempre la leche va a ser buena sin importar lo que la mamá coma o los sentimientos o nada de lo que te diga la gente. Para Noticias 12, Nora González.